El evento se llama Valorarte y es precisamente una sensibilización, es un taller de sensibilización donde buscamos precisamente que las personas que asisten a este taller se den cuenta de un problemática social que existe actualmente en todo el país, que es precisamente la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. El problema de desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Entonces, el taller lo que va a hacer es darles un panorama de qué es esta problemática de la violencia contra las mujeres y que tenemos que caminar hacia una sociedad igualitaria. Es básicamente el propósito de este taller. Ahorita están participando precisamente estudiantes, padres de familia, docentes, supervisores, en general toda la comunidad educativa de las zonas precisamente representativas de la región de Zacapaxtla. La intención es sumar no solamente a los chicos y no solamente a los jóvenes que están estudiando, sino también a padres de familia, a los docentes, para que con eso podamos crear un cambio contextual, no solamente a partir de los chicos, sino de todas las personas que están en un centro educativo. En general, el programa de Valorarte al final concluye con una muestra estatal el día 24 de noviembre en la ciudad de Puebla, creo, no tengo bien el dato, pero todos están invitados el 24 de noviembre. Y bueno, por etapas se van haciendo la etapa de intramuros, es decir, en cada escuela, luego se hace la etapa de zona, luego la regional, para que al final lleguen al estatal. Entonces, la idea, la forma de convocarlos es empezar a ir a estas regiones a explicarles y a comentarles qué es esto de Valorarte, para que los chicos luego lleguen a sus planteles y puedan participar de manera general. ¿Cómo se hace la convocatoria? A través de la dirección de bachilleratos, a cargo de la maestra Claudia Susana Luna Salgado. Ella encarga todas estas actividades a partir de la indicación de la maestra Patti, más que desde el mercado, la secretaria de Educación, para que así se les haga la invitación a los supervisores y llegue la invitación a todos los bachilleratos que forman parte de este subsistema. La idea es participar en todos los bachilleratos de este subsistema, en todos los bachilleratos del Estado. Son más de mil bachilleratos los que forman parte de este subsistema, entonces la idea es llegar a todos estos bachilleratos con este tipo de actividades. Posiblemente no podemos visitar todos los planteles, pero se dan cuenta, aquí participan chicos de distintas regiones, bueno, de distintas zonas escolares, de distintas instituciones, que son portavoces y a su vez van a llevar esta información a los distintos planteles. ¿Qué actividades están realizando los alumnos? Aquí básicamente lo que hacen primero es identificar qué conceptos, qué roles, perdón, qué roles o qué estereotipos tienen sobre el hombre y sobre la mujer, estereotipos que se han venido perpetuando en nuestra cultura y que posiblemente crean un poco de desigualdad, ¿no? Y que eso nos conlleva luego al problema de la violencia de género. Posteriormente, en la segunda parte del taller lo que se hace es explicarles qué es la violencia de género o la violencia contra las mujeres y a partir de ello, ellos hacen una dramatización de los distintos tipos de violencia que se contemplan en la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, ¿no? ¿Y hablar de los expositores, algunos de los expositores? Los expositores es el maestro Ignacio Juárez Nava y un servidor, Marco Ortón Beléndez, Córdoba, que venimos precisamente a trabajar esto con la comunidad educativa, ¿no? Pues nada, invitarlos a que se acerquen a las instituciones educativas, los chicos que posiblemente ya no tienen esta oportunidad, porque ahí se pueden convivir valores o información que nos puede ayudar a transformar esta sociedad. Saber que no es la única problemática social que hay, hay otro tipo de problemáticas, pero el día de hoy es importante abordar este tema de la violencia contra las mujeres para ir erradicando y para ir caminando una sociedad igualitaria donde los hombres y mujeres podamos tener una perspectiva de género y respetarnos los unos a los otros y caminar a una cultura. Es un proyecto que está generando el Estado a nivel Estado y que empieza desde ahorita en septiembre hasta aterriza en noviembre. son actividades culturales, son dos temas importantes, uno es el de no maltrato a las mujeres y el otro de género, de las mujeres, bueno, igualdad de género, perdón. Son EMSAD, Educación a Distancia, es una zona, tres zonas de bachiratos digitales y cinco bachiratos generales. Desde todos de la región de Zacapuasla, no todos, ¿de qué municipios? Toda la región de Zacapuasla, desde Sautla, Huehuetla, Cuetzalán hasta Dimas López aproximadamente, toda la región de Zacapuasla. Y lo que se pretende es concientizar a todos los padres, familia, maestros, alumnos, pues para que haya esa equidad de género, ¿no? Para que se le dé la importancia que tienen los valores en, no nada más en rescatar valores, sino cimentar en cada una de las familias y precisamente tiene que ver con igualdad de género y no violencia contra las mujeres. Esto ojalá y trascienda y a través de los medios de comunicación tenga la importancia que se requiere para que haya esta igualdad de género, para que no haya la violencia, no nada más para las mujeres, sino también para los hombres y que creo que a través de estos medios de comunicación podemos generarlos, ¿no? Podemos llegar a cada uno de los rincones de todo el estado de Puebla, pues para rescatar los valores.